La película La Cuarta Compañía fue la absoluta ganadora de los premios Ariel al llevarse 10 estatuillas. Entre ellas, el Ariel de Oro por Mejor Película. Mejor actor fue para Adrián Ladrón, premio que compartió con José Carlos Ruiz. Mejor actor de cuadro, Hernán Mendoza, y por Mejor Edición, Maquillaje y Vestuario, entre otros. La Academia Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográficas. También entregó premios Ariel de Oro para Isela Vega y para la directora de arte Lucero Isaac, por su trayectoria dentro del séptimo arte. Yo creo que hacemos un cine de gran calidad en este país. Tenemos grandes actores, tenemos grandes directores y tenemos muchas historias que contar, como cada país tiene. Entonces a mí me emociona mucho ver películas de aquí porque nos comprendemos cada vez mejor, nos vemos reflejados, vemos lo distintos que somos todos y lo iguales que somos también. Entonces, pues bueno, es un honor y un gusto estar aquí. En la 59ª entrega de los premios Ariel realizada en el Palacio de Bellas Artes, también se rindieron tributo a Juan Rulfo, Ismael Rodríguez y Pedro Infante por el centenario de sus nacimientos. El cine es un reflejo del país y bueno, con eso te digo todo. Aunque bueno, nosotros nos sentimos orgullosos de poder seguir trabajando en él y lo que nos queda es eso, seguir trabajando. El premio para Mejor Actriz se lo llevó Verónica Langer por La Caridad, mientras el galardón para Mejor Revelación Masculina y Femenina fueron para Paco de la Fuente y Gloria Karina López respectivamente. El Ariel a Mejor Director fue para Tatiana Hueso por Tempestad, mientras el de Mejor Película Iberoamericana fue para la cinta argentina El Ciudadano Ilustre. En tanto, el de Ópera Prima se lo llevó Federico Sechetti por El Sueño del Mara Acame. Desde el corazón y creo que hemos logrado conectar con un público que ha tenido la sensibilidad de disfrutar la peli y bueno, estoy muy contento que también hayas llegado hasta acá, hasta la academia. El Ariel en la categoría de Fotografía se lo ganó Ernesto Pardo por Tempestad, cinta que también ganó el premio en la categoría de Mejor Largometraje Documental, mientras que el de Edición fue para Mitzi Vanessa Arreola por La Cuarta Compañía, que también se adjudicó el galardón de Diseño de Arte. En total se entregaron 44 arieles en 27 categorías, 41 de plata y 3 de oro. Con información de Verónica Pérez e imágenes de Eric Gómez, Notimex.